En este video, te mostraré cómo retirar dinero de eToro. Como puedes ver aquí, tengo $58 que quiero retirar. Para hacer esto, el proceso es el mismo tanto en la aplicación móvil como en el sitio web. Necesitas abrir la pestaña izquierda aquí y luego hacer clic en Withdraw Funds. Luego selecciona la cantidad que deseas retirar. En mi caso, son $58.91. Como se puede ver, hay una tarifa de $5. Luego, haz clic en Next. Obtendrás dos opciones. Puedes retirar a la cuenta de dinero de eToro o utilizar un método diferente. Voy a hacer clic en Use a Different Method. Aquí, simplemente necesitas ingresar los detalles de tu cuenta bancaria. Tu nombre, apellido, la moneda en la que deseas retirar, el país del banco y tu número IBAN. Luego, haz clic en Submit. Te pedirá que verifiques que todos los detalles son correctos. Si lo son, haz clic en Confirm. Ahora dice, Thanks, we have got your request. Como se indica, para verificar su estado, visita tu página de flujos de efectivo. Ten en cuenta que esta transferencia no será instantánea y llevará algún tiempo. Así es como puedes retirar dinero de eToro a tu cuenta bancaria. Gracias. 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 Gracias.